Anteriormente en Agatha Knife Esta soy yo, Agatha Tengo 7 años y no puedo dormir Mi madre tiene una carnicería Y a mi me gustan mucho los animales Así que aprovecho y por las noches Voy a la tienda a hablar y jugar con ellos Luego los mato y los descuartizo Y así mi madre Puede vender la carne cada día A mi me encanta ser la carnicera del pueblo Porque así puedo estar cerca de los animales Y de su carne Es que de verdad, hasta la luna Está en plan, pero que cojones está pasando aquí Lo están viendo Bienvenidos a Gona in Life Aquí os traigo otro vídeo chicos Y esta vez os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Agatha Knife y como no en el día de hoy Vamos a continuar con esta gran historia Ya sabéis chicos, Agatha está intentando Crear una religión muy loca, satánica Y ya sabes, un poco el tema Del juego de cagar ladrillos y todo eso Y nosotros también chicos, estamos con el gonaísmo He leído vuestros comentarios gente Y tenéis buenas ideas Para quien va a ser el dios del gonaísmo Como por ejemplo Spikiflimflam Su flim es más fuerte que su flam Me gusta Gente Lo tendremos que decidir Aún no sé ni cuál va a ser el libro sagrado Pero Spikiflimflam como dios me gusta Chicos, me gusta un montón Spikiflimflam Tu flim es más fuerte que tu flam Danos tu bendición Y que todo el mundo de like Y comparta este vídeo Ya sabéis, es lo que promueve el gonaísmo En fin Lo último que hicimos Lo último, lo último que hicimos chicos Es llegar a casa De Nika Que ya la conocíamos del anterior juego Ya sabéis, de este mismo universo Y conseguimos por fin Un martillo Un martillo que nos puede servir Para romper nuestro cerdito El cerdito Ucha que tenemos en casa Y conseguir algo de dinero Que probablemente nos sirva Para el fotomatón Es lo que tenía pinta Pero aún así No vamos a ir directamente a eso Me he cortado el pelo gente ¿Os habéis dado cuenta? Y hacía falta Un poquito de airear las ideas Y eso Tenemos muchísima ciudad Que recorrer aún En esta gran historia Así que vamos a dar una vuelta primero Porque yo creo que todo lo de La casa de Nika Creo que lo vimos Porque la parte de la cocina Y tal No me deja ir Así que Creo que vamos a seguir Mirando un poquito En la ciudad en general A ver que más se nos viene Gente Porque esta aventura No ha hecho más que empezar No lo vamos a gozar Mira el cuadro del gato tío Es buenísimo Nika está arriba en su habitación No en la cocina Así que nosotros Nos vamos a pirar chicos Del tirón Quiero ver que más hay Porque ya sabéis Que luego cuanto más Hayamos visto y tal En la historia Y eso Tendremos más posibilidades ¿No? Para si nos quedamos atascados En algún sitio Nos vendrán ideas Y eso Si no hemos visto las zonas Pues difícilmente ¿No? ¿Qué pasa? Que en esa esquina Siempre hay señoras hablando En el otro juego igual Dos viejas que compran La carne en el supermercado En lugar de mi tienda ¡Oh! Ellas sabrán lo que hacen Dios que odio ¿No? Dos señoras cotilleando Creo que nunca las he visto Por la carnicería Supongo que porque harán Toda la compra en el supermercado Este No me caen bien ¡Qué mala gente! Insúltalas o algo No tienen pinta De que puedan ayudarme ahora Vale Igual en el futuro chicos Podemos hacer un poquito De propaganda De nuestra carnicería Ya sabéis que es prácticamente El objetivo del juego Gente Que la carnicería funcione Es importante Este supermercado Cada vez baja más los precios Seguro que la carne también será más barata Pero no estará tan buena Como la que yo preparo Eso es cierto Nika Estamos en contra del buen supermercado De la esquina Y me intento colar en todas las casas Chicos Voy siempre con ese plan Esto está cerrado Extraño Porque en el otro juego Estaba abierto Y aquí está la casa De la abuela de Nika No conozco a nadie en esa casa Vamos a otro sitio Aún me acuerdo de todo Pero como me puedo acordar Chicos De todo el anterior juego Una bici Un gatete He visto un montón de veces Ese gatito dando vueltas por la calle Creo que está abandonado El pobrecito Si pudiera me lo llevaría al matadero Para cuidarlo Para cuidarlo gente Ya sabéis Con... Con Agatha no hay problema Agatha y los animales Se llevan muy bien Nada de descuartizar al gato ¿No? Pero mi madre no me deja tener animales Que no nos podemos comer Ah vale El gato no se puede comer Bueno podría haber funcionado Uy aquí hay una... Aquí hay una farmacia tío Pero es un... Es un veterinario Un perro y un pajarito En un círculo verde Debe ser el logo del veterinario Uy aquí tiene pinta Que si que podemos entrar ¿Verdad? Ma que se viene Ojo el veterinario Contando billetes Pero... ¿Qué está ocurriendo aquí Agatha? Tienes que hacer algo Contra este tío Porque tiene pinta De que es un monger Y encima calvo Lo que nos faltaba El veterinario del pueblo Si algún animal de la carnicería Se pusiera malo Seguramente este señor Lo podría curar Aunque... Mis animales nunca han estado enfermos Supongo que no les da tiempo Claro es lo que tiene Porque al día siguiente De llegar a la tienda Ya están hechos trocitos Pero se... Cuenta billetes Y se ríe a la vez Pero por... ¿Por qué? No entiendo ¡Hola doctor de animales! Esconde el fajo Como si no pudiera verlo yo Desde aquí ¿Sabes? Eh... Hola ¿Qué tramas? Este tío tramas movidas Eres un tramas calvo Y tramas movidas Deben gustarle los animales Como a mí Vale Los animales son muy guays ¿A que sí? Sí, son muy guays Sobre todo si me dan pasta No me gusta este sitio Mira pez ambisor Hay unas referencias por ahí En plan... La típica... Típica referencia Del juego de Agatha Knife ¿No? Tiene dinero detrás de la espalda ¿Por qué estás escondiendo el dinero? No estoy escondiendo nada No parece muy hablador Y tampoco tengo nada más que preguntarle Me voy Tengo cosas que hacer Muy bien Adiós Se da la vuelta Empieza a reír Es que me lo imagino en plan... Me lo imagino en plan real Chicos Un señor calvo Me lo imagino en plan así De medio lado Lo he puesto ¡Dinero para papi! Es... Pero calvo, claro Es... El toque, ¿no? Que... Me lo imagino con los sonidos, gente Le faltan voces reales al juego Para meternos más en la historia Y tal Pero yo me lo imagino así, chicos Podría hacer de ese personaje yo ¡Ay, lo he puesto! Vale ¿Qué hay más allá? Ahí enfrente está la biblioteca Y justo detrás Han montado un circo Pues para allá que vamos De hecho El tema de que podamos hacer fotos En el fotomatón No sé para qué nos puede servir De momento A no ser que necesitemos Una foto ¿What? ¿Qué le pasa a esa señora, tío? Casi no entra ahí Eh... Hay... Hay... Digo yo que en algún momento En la historia Habrá algo que nos diga Necesitas una foto Entonces ahí ya lo haremos, ¿no? Pero de momento no lo entiendo Esa señora es tan grande Tan grande Que... Está embutida En esa cabina de... Lo que sea Parece que va a explotar Eh... Hola señora ¿Puedes hablar? Desde... Esa posición ¡Buenas! ¡Ojo! Apoyando Media loncha de cara En el cristal Puede hablar Eh... Buenas Eh... Estás un poco Apretado ahí dentro Ah, es un señor Un poco así Es lo que tiene Ser tan gordo Vaya Pues... Claro ¿Quieres comprar un boleto De lotería o qué? Eh... Eso es lo de quemar el dinero, ¿no? Como... Agatha se lo sabe todo, ¿eh? ¿Cómo? Eh... Mi amiga Nika dice que Comprar lotería Es quemar el dinero ¿No es eso? Bueno, a ver No siempre es así ¿Has jugado alguna vez A la lotería Del gato negro gordo? Eh... No Es... Pero es... Es tirar dinero, chicos No toca Nunca toca ¿Te ha tocado alguna vez? Pues qué suerte, tío Déjate un like, al menos Eh... No Pues te explico cómo funciona Que pronto será el sorteo Eh... Pero aún puedes participar Eh... Primero compras los boletos Puedes comprar uno o varios Pero solo puedes hacerlo una vez Después de haber comprado Ya no puedes volver a hacerlo Así que... Juegas una única vez Luego En algún momento El gato gordo Hará el sorteo Si tu boleto sale premiado Pues te llevas mucho dinero Y si no sale premiado Entonces habrás quemado el dinero Como dice tu amiga Efectivamente Lo... Lo tengo claro, entonces Si quieres tener más posibilidades De ganar el sorteo Pues compras más boletos Y ya está Pero piénsalo antes de gastarte el dinero Porque solo puedes hacerlo una vez Como te he dicho ¿Y qué tengo que decidir ya? Ah, no Puedes comprar ahora O dejarlo para más tarde Aunque no queda mucho para Que el gato negro gordo Haga el sorteo Así que yo de ti No tardaría mucho en decidirme ¿Te animas o qué? Eh... Pues... No tengo dinero Pero no es una buena idea En general Llámame Llámame loco de la vida No me está apeteciendo mucho Por ahora voy a pasar No tengo dinero De momento Ahora mismo no tengo dinero Entonces no te puedo dar ningún boleto Pero cuando tengas dinero Pásate por aquí Y así podrás participar en el sorteo ¿Os imagináis que me sale algo? O sea, en plan Ganamos pasta Y por eso la carnicería Yo qué sé Prospera con eso No sabemos la historia aún Chicos De cómo llega la carnicería A ser un éxito Porque en el otro juego En el de Nika Os recuerdo que la carnicería Sí funcionaba Gato negro gordo ¿De qué viene eso, tío? ¿Qué es eso del gato negro gordo? Es la lotería del centro penitenciario Distribuido para gordos inadaptados Pero que cebada con los gordos, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Y tú eres un gordo inadaptado? Sí ¿Y estás en la cárcel? Sí Esta caseta es Una unidad de confinamiento Para reclusos del centro ¿En serio? Pero ¿por qué? ¿Por qué te meten ahí, tío? Pues mira Resulta que el gobierno Está encarcelando a los gordos Que no queremos hacer ejercicio Ni dieta Este juego, tío ¿Por qué me gusta? No sé No sé por qué me gusta Ese toquecillo, ¿no? Dicen que somos una amenaza Porque nuestro estilo de vida Son mal ejemplo para los niños Lo entiendo Que les salimos muy caros A los de la sanidad pública Ocupamos demasiado espacio Contribuimos al calentamiento global Y olemos regular ¿Olemos regular? Madre mía, qué bueno Se lo voy a decir a alguien algún día Oye, tío Hueles regular Es un insulto sutil Pero mola Así que Como castigo Nos meten en unidades individuales Como esta Y nos ponen a vender lotería Del gato negro gordo Hasta el fin de nuestros días A ver, no sé hasta qué punto es legal Pero mola O sea, no sé Me mola Bueno, tampoco es para tanto A los que Además de gordos También son calvos y peludos Los clasifican como Obesos de alto riesgo antiestético Calvos y peludos Vaya A esos los sentencian a muerte Porque dicen que son demasiado peligrosos La verdad es que estás muy gordo Gente En serio ¿A quién no le está gustando este juego, chicos? Esto no es normal, tío No es normal Estás jodidamente gordo, tío Me das un poco de penita No mucha, pero un poco sí No te preocupes Estoy bien Soy feliz viendo a la gente caminar por la calle Yo nunca volveré a hacerlo Porque no podré salir de aquí jamás Aunque la verdad es que antes Que me encarcelaran Tampoco podía andar No podía Andar y se movía rodando Quiero comprar lotería, tío Eh, a ver Que, que ya Que tal ¿Y rodando qué tal? ¿Cuántos kilómetros te hacías al día, hermano? Rodando ahí Es que Pero que yo no he dicho nada, gente Es el juego Eh, que Eh, por ahora voy a pasar Ahora mismo no quiero comprar lotería Bueno, como quieras Si cambias de opinión Aquí estoy Pero no tardes mucho O sea, ahora el sorteo Y no habrás podido participar Vale Estás muy gordo, eh Venga, un saludo Pues al, hasta luego Un saludo para tu madre, eh Y que el gato negro Gordo te traiga mucha suerte Es que está Está gordísimo Es que no entra, eh Pero que bueno Que Te quiero decir Oye, y esta biblioteca Antes aquí no estaba En la ciudad, ¿no? Gente O sea, vale Por ahí podemos entrar Pero puedo seguir por aquí Por aquí están haciendo Obras Mira, hay un tío Que es gordo y peludo Y será calvo Chicos, le podríamos detener Gente, por crímenes Contra la humanidad Y aquí está El Elsa Show Circus O sea, que aquí es donde está El circo de ahí ¿De Elsa? ¿En plan ahora o Frozen? ¿Esto va a ser así? No tengo ni idea Vamos a hablar con estos tíos Primero, ¿vale? Se está comiendo Un bocadillo de chorizo Está muy gordo Y muy peludo Así que Podría ser un crimen, eh Te lo digo Hola, señor ¿Buscas algo, niña? Ese bocadillo es de chorizo, ¿verdad? Sí, ¿qué pasa? Me gusta el chorizo Pues ve a pedirle A tu madre que te compre A mí no me molestes Pero ¿por qué eres tan borde? Además de gordo y peludo, hermano No me parece muy contento ¿Estás enfadado? ¿Por qué no te vas Y me dejas comer tranquilo? Este hombre me cae mal Eres un gruñón Joder, qué pesada eres, niña Déjanos trabajar tranquilos Y vete a dar una vuelta a Anna Se merece que le siga molestando Venga, vamos a molestarle a full, chicos Esto siempre funciona Tienes muchos pelos en los brazos Y en la barriga Eres como un oso Pero los... Pero los osos son bonitos Y tú eres feo ¿Qué cojones, tío? ¿Cómo? Que se está calentando Agatha se está calentando En este episodio, gente Los osos son bonitos Y tú eres feo Se lo vuelvo a decir Y tú tienes ojos de muerta Gracias Y un pelo que parece Que te acabas de levantar Gracias Oye, no te voy a dar Mi bocadillo Así que fuera de aquí No necesito tu bocadillo Solo quería chincharte Porque eres un poco mala persona No te mereces comer algo tan bueno Como un bocadillo de chorizo Mira, niña Yo trabajo muy duro cada día Para comerme bocadillos como este Bueno, muy, muy duro Tampoco tanto, ¿eh? Que no estás haciendo nada Así que no me toques las narices más Y vete a tomar por culo Juego en el tío este El más simpático del universo Que te pires Dios, qué tonto es, ¿eh? Ojalá se le atragante el bocadillo Me cae muy mal Y se merece Que lo chinche infinito Pero no lo haré Sandro me ha pedido Un libro gordo Con páginas en blanco Y las tapas rojas En la biblioteca, chicos Tiene que haber algo así, ¿no? Vamos a seguir con eso, sí Me ha caído fatal este tío A ver si le podemos Trolear de alguna manera Estaría bastante O sea, en plan Carmita, gente Nosotros creemos en el karma En el gonaísmo Si eres mala gente Y tratas mal a los De más Te llevas algo Para tu culo Peludo y gordo ¿Eh? No me contesta No me está escuchando Ese es el compañero Del señor peludo ¿Y este hombre? ¿Es un arquitecto O algo así? ¿Un obrero tomando notas? Bueno, parece el jefe Están planeando Cómo van a tirar La biblioteca Para hacer aquí un parking, ¿no? Hola, señor trajeado Hola, niña con ojeras Parece el jefe De los otros dos ¿Eres el jefe? ¿Qué va? ¿El jefe es el que está Comiendo el bocadillo? Ese es el que manda aquí ¿En serio? ¿En serio? Con ese traje Parece ser el jefe Sí Si no eres el jefe ¿Por qué vas vestido así? Para que no se me quede El moreno paleta Que es muy poco sexy ¿Ah? Hombre, está bien pensado A ver si me dice Lo que está haciendo ¿Vais a construir algo aquí? Sí, pero primero Vamos a demoler la biblioteca Genial Cuando hayamos echado Abajo el edificio Y limpiado todo Asfaltaremos Para construir una zona De aparcamientos Es genial Porque la biblioteca ¿Quién la necesita, no? Libros, cultura y eso Gente Ya tenemos YouTube, ¿no? Para aprender esas cosas ¡Los libros fuera! ¡Ja! Claro Un parking Es mucho mejor En este pueblo No hay coches ¿Para qué vais a hacer Aparcamientos? Ni idea El jefe dice Que hay que hacerlo Porque dan mucha pasta Así que yo no pregunto ¡Dios, qué asco Me está dando ese señor, tío! ¡Ay, que me está dando alergia, eh! Te lo digo Uf, me están dando ganas De estornudar De lo peludo y gordo Que es ese, tío Bueno, si no te importa Necesito continuar Tomando notas del terreno Hasta luego Vale, o sea Que hacen un parking Porque da pasta Y ya estaría A ver, que está muy bien Pero no No está muy bien Vamos a entrar a la biblioteca Antes de que sea derruida, gente Igual podemos conseguir un libro Reader of the month El... Ojo Que hay un cartel De la persona que más lee Del mes O sea ¿Estamos flipando? Salva a la librería En Patreon ¡Tú! ¡Ojo! Claro, tío Igual con Patreon Impiden que hagan... Me ha mirado la señora Impiden que hagan lo de... El parking y todo esto Y mira Hay un libro gordo rojo Gente Ese es el mío Vale, bueno Vamos a hablar con la señorita de recepción ¿No? Tiene pinta de ser la que controla la biblioteca Pues es el momento Ella debería de saber si hay un libro en blanco por aquí ¿Sí? Oiga Busco un libro con las páginas en blanco ¿Tenéis algo así en la biblioteca? La biblioteca ofrece a sus lectores un ordenador Para hacer consultas de este tipo Por favor Sube a la primera planta Y realiza la búsqueda correspondiente Muy simpática de momento ¿No? Supongo que sabrá Que van a quitar la biblioteca ¿No? Me han dicho que van a destruir este edificio Y que harán una zona de aparcamientos en su lugar Sí Estamos al corriente Hemos comunicado la situación a la Organización Mundial de la Cultura y la Educación Y contamos con su apoyo y colaboración O sea Que da igual ¿No? Así pues Estamos totalmente seguros de que la biblioteca podrá continuar en pie Ofreciendo a nuestra comunidad todo el conocimiento que hay en nuestros libros ¿Estás flipando? Que ya hemos visto el futuro Que aquí no hay biblioteca Boludo Voy a darme una vuelta Venga señora Un placer Saludo a su madre también Eh No parece muy espabilado A ver Hay niños tontos en la biblioteca El niño es un tolay Gente Se ha quedado así ¡Ja! Le habla a alguien ¡Abre la boca! ¡Ay! ¿Qué pasa aquí? Se le cae la baba y todo ¿No? ¡Ey! Hola Está muerto gente Está en coma cerebral ¿Hola? Eh No sé si es sordo o muy tonto Hola es dos cosas Eh Vale Aquí hay dos señores Vamos a echar un ojo Se supone que están estudiando Bueno Vamos a ver Hola amigos ¿Qué estudiáis? Eh ¿Crias algo? O sea Pero en plan de criar En plan ¿Crio cerdos? ¿O querías algo? Eh Podría preguntar por el libro en blanco Hablan así en plan Con palabras Es que eso va a molar Va a ser una risa Estoy buscando un libro con muchas páginas sin nada escrito No sé si te he entendido bien Pero si lo que quieres es algo para escribir o dibujar Madre mía Analfabencia gente Eh Las palabras y las personas que se separan Analfabencia eh Que son un poco analfabeter Eh Pero O sea Pero si lo que quieres Pero todo con K Es escribir con V Uh O dibujar Yo iría a la tienda de arriba Y compraría una libreta Y Uff Durísimo eh Voy a dejarlos con sus cosas Me piro Vale Hasta luego Mamá ¿Cómo? ¿Cómo hablan eh? Da gusto Me está apeteciendo hablar con ellos Una fotocopiadora Vale Y este señor Parece preocupado Vamos a hablar con él Somos tocotillas Si os dais cuenta gente Vamos hablando con todo el mundo Oye que te pasa tal Hola hola dime ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Quizás pueda ayudarme a encontrar un libro con las páginas en blanco Estoy buscando un libro con muchas páginas Pues en esta biblioteca no te costará mucho encontrar un libro así En la planta de arriba hay un montón de libros Y la mayoría tienen muchísimas páginas Ya pero necesito uno que tenga nada escrito ¿Un libro en blanco? Sí Pues la verdad es que no recuerdo que tengamos ningún libro así por aquí Ah que este tío O tía Porque no lo tengo muy claro Es de la biblioteca también ¿no? Trabaja aquí o qué Tiene pinta Pero puedes buscarlo en el ordenador que hay arriba Ese cacharro debería tener mejor memoria que yo Y seguro que puede ayudarte a encontrar lo que necesitas Vale echaré un vistazo pues A ver si tienes suerte Por cierto ¿Para qué quieres un libro en blanco? Cosas mías De religiones Una biblia y eso Lo normal Le preguntaré otra vez por un libro en blanco No entiendo que está haciendo aquí este señor ¿Qué estás haciendo aquí tío? Pues quiero hacer unas fotocopias Pero no puedo ¿Por qué no puedes? ¿Eso de ahí no es una fotocopiadora? Sí pero está bloqueada Se activa con una tarjeta de acceso ¿Y quién tiene la tarjeta? Yo Bueno Es que me ha hecho cortocircuito Me ha petado un trocito del cerebro En plan Necesito una tarjeta ¿Quién la tiene? Yo Se supone que la tengo yo Sí No me digas Porque soy el nuevo responsable del material y el equipamiento de la biblioteca Pero la he perdido Eres un jefazo hermano Bueno más bien me he olvidado de donde la dejé En fin Que no sé dónde está Bueno Sí sé dónde está Pero no sé cómo encontrarla A ver Sí sé cómo encontrarla Pero no quiero ir a buscarla Porque si voy a buscarla Y la encuentro seguro que la vuelvo a perder Pero este tío es responsable de algo De sí mismo Creo que tiene la inteligencia justa para pasar el día Os dais cuenta Aunque no la he perdido Solo la he olvidado donde la dejé Ya lo he pillado tío Vale para el carro Me estás poniendo la cabeza como un bombo Perdona es que estoy un poco nervioso Es mi primer día de trabajo y ya he perdido la tarjeta Sí eres un lombreras desde luego Ayúdame No puedo Tengo cosas que hacer Bueno ya veremos eh Por favor Hombre si me haces así con los dedos gente Eso desayuda Clara Y no me pongas esa cara Que me recuerdas a mis animalitos Me ayudas porfa Si no me ayudas la jefa me despedirá Me da igual ¿De verdad te da igual? Sí A mí no Agatha Yo quiero ayudarle Bueno no Pero es que tengo cosas más importantes que hacer Porfa Joder tío es pesadísimo ¿no? Es un señor Joder que pesado eres A ver dime ¿Qué necesitas? Pero no te prometo nada Chachi Vale a ver Necesito que encuentres la tarjeta de acceso y me la traigas Nada más Pero si antes me has dicho que no sabes dónde la has dejado ¿Cómo voy a encontrarla yo? Bueno recuerdo que esta mañana dejé la tarjeta entre las páginas de un libro de la biblioteca Dentro de un libro ¿Estás flipando? Hay cinco mil ¿no? Ah sí Fui mirando por las estanterías y vi un libro muy viejo lleno de polvo Parecía que hacía mucho tiempo que nadie lo consultaba Pensé que sería una buena idea guardar la tarjeta ahí Así siempre sabría dónde está y nadie la encontraría ¿Eres tonto o qué? ¿Pero qué le pasa? O sea deja la tarjeta en un sitio para acordarse de dónde está y no sabe dónde está Pero me ha salido mal porque he olvidado qué libro era y no lo encuentro ¿Y no era más fácil guardarte nada en el bolsillo? Es que no tengo ropa con bolsillos Pues este tío es un iluminado de la vida gente Rendíos a los pies de este hombre que es súper inteligente Y tampoco tienes un ordenador o algo así para buscar cuáles son los libros menos consultados Sí en la planta de arriba hay uno Pero tengo fobia a las pantallas de ordenador Así que no puedo utilizarlo Pues este tío es que es un genio gente Es Dios Eres muy raro ¿Y dónde está tu jefa? Es la señora que hay al lado de la entrada ¿Y por qué no le pides una tarjeta nueva y ya está? Pues porque si se entera de que he perdido la tarjeta me despedirá Necesito causarle una buena impresión y hacer bien lo que me ha pedido Esta tarde me toca fotocopiar unas cosas y ordenar el almacén Pero sin la tarjeta no puedo hacer nada ¿Me ayudarás? Pues bueno a ver si puedo echar un vistazo y encuentro tu tarjeta Muchas gracias Increíble gente O sea este tío es un genio Estoy asombrado por su gran inteligencia Y porque se haya cruzado en nuestra gran aventura Porque es impresionante Es joven Me dan ganas de aplaudir Aplaudirle la cara En plan ¡Ja ja! ¡Espabila! Estaría guapo eh Aplaudirle la cara a alguien Probarlo Está guay Pero de buen rollo No se me ocurre de qué hablar Quizás pueda darme una pista para... Nah Lo sabemos chicos Sabemos cómo se puede hacer esto ¿No? Avísame si encuentro la tarjeta ¿Vale? Vale ¿Y no puedo coger este libro? Sí que puedo Todas las páginas tienen algo escrito Pero algo parecido me serviría como libro sagrado Para poner un libro ahí primero debemos coger el que hay ahora ¿Puedo coger otro libro? ¿Puedo coger todos o qué? Pero, pero ¿Qué clase de mangamiento es este gente? Me quedo todos los libros ¿Pero esto qué es? ¿No tiene nada escrito? ¿Un libro gordote sin título? Un libro gordote sin título Hay varios libros como este Pero de diferentes colores La portada de este libro tiene un relieve extraño Debe ser parte de una colección No tiene nada escrito en las cubiertas Pero dentro está lleno de símbolos raros Estos libros tienen una especie de muesca en la portada Un libro gordote sin título Pero, 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 vamos a ver Pero gente, pero, pero, pero Como acabo de mangar toda una estantería Y nadie me dice nada Tengo vía libre, chicos Creo que la vamos a ligar bastante aquí Aunque hoy lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado este nuevo episodio de Agatha Knife Sí, cagando ladrillos Echándonos unas risas Vaya humor que Y el tío ese es un genio Me ha fascinado Si tenéis ganas de un nuevo episodio Y muy prontito ya sabéis Dejad amor en este vídeo Reventad el botón de like Suscribiros al canal Y activad la campanita Muy importante para no perderos nada Y nos vemos pronto en nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Un saludo ¡Gracias!